La Iglesia de Jesucristo Pobres y poco saludables Que se dedicaban a escribir historias prohibidas En esta biografía Laura Ramos nos acerca a los hermanos Bronté Están invitados a leer Infernales La hermandad Bronté Esta biografía de los hermanos Bronté Podría fecharla, podría fechar su inicio Una tarde de invierno En la cocina de la familia Bronté En Howard Cuando estando yo parada Frente al fuego de la cocina Mirándolo absorta y abducida Por la magia de esa escena Escuché la voz del guarda Que parado al lado mío Me dijo Mi cuñada vio a la cocinera Tabby Ahí sentada el otro día Entonces yo creí que había entendido mal Y le pregunté Perdón La cocinera Tabby Era la cocinera de la familia Bronté Que fue cocinera de la familia desde el año 1820 Hasta 1850 más o menos Digamos así De modo que era una expresión muy extraña Le pregunté cómo Y me dijo Sí, mi cuñada es vidente Y vio ahí a la cocinera de la familia Entonces yo entendí en ese momento En que el guarda del museo me dijo esto Que esta familia estaba siendo vampirizada por el pueblo Bronté O sea, era una vampirización mutua Había vampirización de parte de ambos Porque también el pueblo estaba hablando en los términos de las hermanas Bronté Y de la literatura de las hermanas Bronté O sea, había fantasmas Los fantasmas seguían vivos Se trataba de una familia excéntrica Fue las alumnas del colegio Roadhead Donde fue Charlotte a los 14 años La vieron como a una joven totalmente excéntrica Totalmente diferente a ellas No la entendían No entendían que no supiera nada de gramática Pero en cambio era brillante en historia Y sabía las poesías completas Que les mencionaban las profesoras Sabía sus autores Y hasta las páginas en las cuales se decía tal o cual verso O sea, era Charlotte de una erudición extraordinaria Se vestía con una ropa antigua, pasada de moda Era muy pequeña, extremadamente pequeña Siempre lo fue Y además temblaba Temblaba de timidez, de miedo Cuando estaban textraños Y usaba gafas O cuando no usaba gafas Entrecerraba los ojos Lo cual le dificultaba mucho ver Y las alumnas, sus compañeras Por ejemplo, la invitaban a jugar a la pelota Y ella no podía ver la pelota O sea, su miopía era extrema Pero toda la familia era miope Toda la familia era cultísima Como ella podían recitar Los poemas de los más grandes poetas De la época de memoria Su hermano Branwell escribía con la mano izquierda en griego Y con la mano derecha en latín Ellos ignoraban que eran extremadamente excéntricos Aún así, practicaban una política de reserva absoluta De sus costumbres y sobre todo de sus escritos blasfemos Ante los visitantes o ante los extraños a la familia Incluso ante su padre y ante su tía Cuando visitó la casa La primera amiga de Charlotte La única persona ajena a la familia Que visitó la rectoría Y luego lo contó Los encontró extremadamente excéntricos Estaba entrehorrorizada y maravillada Ellen fue el primer testigo ajeno a la familia Y en esa categoría es que dio años más tarde Testimonio de lo que vieron sus ojos Si Charlotte había parecido extraña A sus compañeras de colegio El conjunto de la familia Sobrepasó todas las expectativas Que Ellen pudo haber tenido En cuanto a extravagancia Pero aunque era una joven convencional Y no por nada hermana del futuro clérigo Henry Nassi Modelo del St. John Rivers de Jane Eyre Captó lo esencial Ellos eran inteligentes Originales Y distintos a todos los jóvenes que conocí Fue ella quien contó que el párroco Tenía el hábito de dormir con su pistola en la mano Que descargaba todas las mañanas Desde la ventana sobre el cementerio Tenía 16 años Y se sintió intimidadas desde el principio por el clérigo Al que describió como muy venerable Y con una forma de hablar anticuada y solemne Con un tono de distinguida cortesía Pero no creía en su precario estado de salud Y le resultaba peculiar Que se envolviera el cuello Con un enorme pañuelo de seda blanca Para protegerse de los bronquios El reverendo De apenas 56 años Y el pelo completamente blanco Temía la tos más que al infierno Y guardaba sus motivos para hacerlo Los primeros libros que publicaron Las hermanas Brontë Que fueron Jenner, Agnes Grey Y Cumbres Borrascosas Fueron firmados con seudónimos masculinos Porque ellos ya sabían Que la firma femenina Podía ser mal vista Y mal leída Por los críticos Y incluso por los editores Los libros apenas fueron editados Tuvieron un éxito extraordinario Jenner se convirtió en la novela inglesa Inmediatamente Y Cumbres Borrascosas Ocasionó un escándalo Ante la crítica Y ante los lectores De modo que Estaban en una situación muy compleja Porque todo Londres se preguntaba Quién eran estos tres hermanos Bell Así era el apellido Y los editores se disputaban Las autorías de los libros Y se confundían los nombres de los tres Las tres hermanas decidieron Dar su verdadero nombre al editor Y presentarse al editor Para revelar sus verdaderas identidades De modo que fueron dos de ellas Charlotte y Anne Al editor A presentarse y decirles La verdad sobre sus nombres Y sus géneros El encuentro de las dos hermanas O sea de Charlotte y de Anne Con su editor George Smith En Londres Tuvo ribetes cinematográficos Porque se trataba De dos jovencitas Provincianas Vestidas con vestidos Pasados de moda De negro Porque estaban de luto Permanente Y si no Por la oscuridad de sus mentes Las llevaba a llevar Unas vestimentas extravagantes Oscuras Y pasadas de moda Se presentaron Ante la oficina londinense De la editorial Después de un viaje en tren Donde viajaron en tercera Bajo una lluvia torrencial Y las recibió Un empleado Que les preguntó Muy extrañado Que deseaban Estas dos muchachitas De estaturas muy bajas Miopes Y no muy agraciadas Entonces Charlotte le dijo Yo quiero ver al señor Smith Y el empleado fue a decirle Al señor Smith El señor Smith estaba muy ocupado Leyendo cartas De el autor de Jen Eyre Precisamente Y le dijo Que no la podía atender Entonces ¿De qué se trataba? Y Charlotte le dijo De un asunto privado Finalmente El editor las atiende Y ellas Charlotte le exhibe La carta que el editor Le había mandado A ella O sea A la autora De Jen Eyre Y le dice Usted me envió esto Y el editor Se queda completamente Desconcertado Ante estas dos muchachitas Él era un hombre Guapo Joven Soltero Enamoradizo Y se quedó Completamente Sorprendido Y cuando se dio cuenta Se empezó a reír Muy nervioso Y las invitó Esa noche Al teatro de la ópera Las tertulias Londinenses A las cuales fue invitada Charlotte Cuando se convirtió En célebre Que fue De un momento a otro Eran muy encantadoras Y a la vez Muy peligrosas Para ella Porque ella Era una persona Completamente No preparada Para esos eventos Ella venía De los páramos Del norte de Inglaterra Donde el clima Es terriblemente frío Y sobre todo Ventoso El viento Aúlla por las noches Hasta enloquecer A las personas Eran muy pobres Eran hijas De un párroco Pobre Irlandés Inmigrante Se vestían Muy humildemente Sus lecturas Eran muy ricas Había un contraste enorme Entre la riqueza De sus lecturas Y de sus mentes Y la austeridad De sus vidas De modo que Cuando Takeray William Takeray A quien ella Le dedica Genaire La invita A una fiesta En su casa Ella va Muerta de miedo Temblando literalmente Y después la hija De Takeray La va a contar Cuenta esa velada Y cuenta que las damas Se rieron de Charlotte Se rieron del postizo De Charlotte Porque Charlotte Fue con un postizo Del cual ella estaba Muy orgullosa Que había comprado En Leeds Para el pelo Un postizo para el pelo Ella tenía Muy poco pelo Y la velada Parece que fue horrorosa Según contó Una de estas damas Porque Charlotte No tenía conducta social Entonces no respondía O respondía muy escuetamente Sin embargo La hija de Takeray Decía que Les había impresionado mucho Esta escritora Que apenas le llegaba Al codo De su padre Porque era muy pequeña Y que era tan brillante Y austera Y genial Bramuel Bronté Es un personaje Bueno, bastante importante En mi libro Porque le damos Digamos La importancia Que creo yo Que tiene Como inspirador Como autor De muchos textos Que luego Charlotte vampirizó Como modelo De Rochester De Heathcliff Y de casi todos Los personajes masculinos De las hermanas Bronté Y además Bramuel Inspiró A una autora Maravillosa Que es Daphne de Morier Que fue la autora De Rebeca Y de los pájaros En las películas De Hitchcock Ella se enamoró Del personaje de Bramuel Del poeta Maldito fracasado Y escribió Una biografía de él Muy sentimentalista Muy lacrimógena Sin tener datos Porque la escribieron En 1960 Y empezaron a salir Datos sobre Bramuel Mucho después Recién a fines Del siglo XX Aparecieron Muchos datos Sobre Bramuel Gracias a los cuales Puedo escribir yo ahora Pero Daphne De todas maneras Escribió un libro Hermoso Sentimental Y bueno Y genial Porque descubrió Un personaje Que hasta ese momento Estaba totalmente Oculto El mito Bronté O sea El mito Sobre las tres hermanas Como tres mártires Del páramo Que es la historia Que todo el mundo En general Conocía sobre las Bronté Fue escrito Por la propia Charlotte Y por su amiga Y biógrafa Y escritora Elizabeth Gaskell Este mito Fue escrito Por la propia Charlotte Cuando aparecieron Las primeras críticas A Cumbres Borrascosas Y al inquilino De Wilfel Hall De Anne Porque La crítica Fue tan Despiadada Con estos libros Fue tan Feroz Que los calificaban A ambos libros De pornográficos De rudos De groseros De estar escritos Desde el infierno Que Charlotte En un momento Se sintió Obligada A reivindicar El nombre de la familia Entonces escribió Dos textos biográficos Instalando El mito De las tres Hermanas De ella misma Y de Charlotte Y Anne Como tres Vírgenes del Páramo Inocentes Que no sabían Por qué Habían escrito Lo que habían escrito Para Restaurar El nombre De la familia Y su amiga Elizabeth Gaskell Escribió La primera biografía De Charlotte Dos años después De la muerte De Charlotte Con esta misma Historia Digamos así Desterraron a Brownwell Por digamos así Plasfemo Y instauraron Una imagen Que no se logró borrar Hasta el presente Imagino así como Una biblioteca ideal Bronteana Imagino Los libros de las Bronté Y a mi biografía En vez de que esté En la R de Ramos Esté en la B de Bronté Y que esté como Un libro adicional A los libros De las Bronté O sea Me lo imagino Como un apéndice Modesto Pero Orgullosísimo De ese lugar En el estante De los libros De las Bronté Por eso pensé Como libros vecinos Genaire Y Cumbres Borrascosas Que son como Mis dos libros Favoritos Bronteanos Traje un libro Momentos de vida De Virginia Woolf Intencionadamente Acá Al programa De su biógrafa Porque Cuando leí Momentos de vida De Virginia Woolf Me di cuenta De que podía Escribirse Una autoficción Elegante Llena de humor Inteligentísima Y que se me presentaba Como faro Para hablar en términos De Virginia también Se me presentaba Como faro Como modelo Para una autoficción Y como yo trabajo Y me interesa mucho La autoficción Incluso en Infernales Tengo un pequeño textito Personal Al final del libro Explicando por qué Lo escribí Virginia Woolf En uno de En el texto Mío favorito De este libro De momentos de vida Que se llama 22 Hyde Park Gate Escribe sobre Su infancia Un texto Lindísimo Lleno de humor Y de distancia Escribe sobre Una relación incestuosa Con su hermano Que es una especie De bomba Que tira al final Con un sentido Dramático Perfecto Que me dio Una medida De cómo Escribir autoficción De una manera Distanciada Sin rencor Sin amor Desmedido Sin odio Desmedido Simplemente Con distancia Elegancia Y humor Otra vez Un novelista Crítico literario Insayista Académico Y director Que hace escuela Ese es el caso De Miguel Vitagliano Que en la novela Enterrados Hace confluir La divina comedia De Dante La traducción De la obra Que hizo Bartolomé Mitre con una historia contemporánea, con la guerra del Paraguay también y con el amor apasionado entre Lisa Lynch y Solano López. Enterrados es un libro lleno de escombros. Es la historia de un hombre que se despierta y sin saber qué ha ocurrido, se encuentra desnudo y con la mitad del cuerpo enterrado entre escombros. No sabe qué pasó y es más, no quiere saber qué pasó. Si se trata de los restos de un edificio después de un atentado, si se trata de un derrumbe ocasionado por un desperfecto accidental o qué. Y no sabe quién es, no sabe qué pasa, pero lo que sabe es que las piedras le hablan. Las piedras empiezan... Él tiene espacio hacia un costado, no puede moverse, pero tiene hacia arriba, tiene más o menos un metro, alrededor también, pero sabe que nadie va a venir a rescatarlo. Nadie va a venir a rescatarlo y lo que empieza a hacer es pensar, pensar. Tratar de no pensar, tratar de olvidar. Y lo que encuentra es su investigación, que es Mitre, la Divina Comedia, y en torno a la Divina Comedia y Mitre va reponiendo su investigación hasta llegar a la Guerra del Paraguay. La Guerra del Paraguay fue un acontecimiento terrible. Está marcada como una de las cinco guerras más importantes del XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Los investigadores sostienen que la guerra destruyó no solamente un país, en este caso Paraguay, sino que además Paraguay perdió mayor cantidad de población en términos relativos que la que perdió la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, para que uno vea la cosa. ¿Cómo aparece en la novela? Hay un mito que se cuenta ahí. El mito era que Mitre había traducido parte de la Divina Comedia estando en la Guerra del Paraguay, estando al frente de la Guerra del Paraguay. Y en realidad no es así. Él no podía traducir, no pudo traducir ahí en medio de esa guerra, no pudo traducir el infierno porque el infierno estaba ahí y él lo había creado. Mitre crea ese infierno. Y lo que menos tiene ganas es de traducirlo. Él lo está viviendo, lo que pasa. Y es un infierno porque desde el primer año Solano López está perdiendo la guerra y la guerra, sin embargo, va a durar cuatro años más. Va a ser devastadora, terrible también para Argentina, que la va a colocar como país moderno, a Brasil también. Y la conexión estrecha entre la Divina Comedia y ese infierno que es la guerra está vinculada con justamente en que va pasando por ese espacio de la expiación que puede tener Mitre y la responsabilidad que va a adquirir después cuando termine la guerra y empiece el purgatorio de Mitre. Mitre admiró a Rosas antes de elegir odiarlo. Delfina ignoraba ese encuentro. Si Mitre se lo contó, fue a condición de no repetirlo a sus hijos. En el episodio fulguraban las relaciones entre padres e hijos. El hombre del salado era el modelo de lo que Ambrosio Mitre había ansiado para su hijo. Ni flojo, ni tibio, ni completamente gaucho. Una inteligencia capaz de prescindir del esfuerzo en su trato con el mundo. Alguien que no se amedrentara con los desplantes de la naturaleza y fuera dueño de la destreza para hacerla de su lado. Fue después de ese episodio que el joven Mitre ingresó a la Academia Militar. El joven quiso ser Rosas, luego deseó ser como Rosas. Esa modificación fue decisiva, de la emulación a la disputa por el reconocimiento. Ser Rosas era una fantasía. Ser como Rosas implicaba el proceso de sustitución para obtener el objeto de su deseo. Ser como Rosas era dejar la fantasía inicial del adolescente y convertir al otro en el enemigo del esnable con quien no existía nada en común. El enterrado investigó sobre Mitre, su tema es Mitre. Y Mitre, como nosotros sabemos, no solamente fue presidente, fue constructor de la historia que nosotros leemos, sino que además fue el traductor de la Divina Comedia. Y en esa traducción de la Divina Comedia encontraba el cierto fundamento con la construcción de la nación, de la nación moderna. Por lo tanto, este personaje que nosotros vemos enterrado, él está, de algún modo reproduce lo que sucede en la Divina Comedia. Por eso en la novela hay tantas citas, tantas referencias, tantos juegos, porque también en la Divina Comedia los hay. Y entonces la novela la vamos leyendo como tropezándonos en el infierno, en este infierno de escombros, que es nuestra historia. Así como en la Divina Comedia hay toda una discusión que tiene que ver con el presente de Dante, y con el pasado, pero con el presente, en ese presente están todas las discusiones entre huelfos y jibelinos, que tiene que ver con, más allá de lo que tiene que ver con la Iglesia, es un conflicto político concreto, también en la novela hay una diferencia. Y es, por ejemplo, cuando lo que nosotros podríamos encontrar en la historia del siglo XIX de Argentina, que tiene que ver con la visión de Sarmiento, Mitre, y por otro lado la visión de Rosas, de la política, que uno podría extenderla a una visión de proyectos de país, proyectos de cómo piensa en el país. Y a los 13 años, por ejemplo, hay un encuentro formidable que tiene Mitre, que esto es real, un encuentro que tiene Mitre con Rosas. Rosas ya es el gobernador, pero claro, Mitre no lo conoce, es un chico, y va a cruzar un río, y cuando cruza ese río aparece este señor y lo ayuda, y Mitre se queda fascinado, y después se entera que ese hombre es Rosas. Algo sucede ahí entre esa imagen con ese otro, ¿no? Nosotros, me parece que no hacemos más que desear lo que los otros desean, como dice René Girard. Y en ese caso, Mitre deseó ser como ese hombre. Deseó ser como ese hombre y tenía que odiar a ese hombre, para poder tener lo que ese hombre tenía. Y lo que tenía era eso, que era el pueblo. Esa fue la disputa. Hay una cosa que para mí es importante en la novela. Yo lo que traté en la novela es de que aparezcan dos visiones, y es, hay una mujer que el mismo Mitre la tapó, la ahogó, la destruyó, que es su mujer, que era fascinante. Mitre se casa a los 19 años con una mujer que le lleva dos años, que es Delfina. Y Delfina, que según sabemos, Delfina leyó todo lo que escribió Mitre. Hasta que vivió, leyó cada una de las cosas que leyó Mitre. Y Mitre se ocupó siempre de opacarla, 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 silenciarla. La abnegación femenina era, sabemos que ahí se juega esa posición masculina, tapando a la mujer. En el caso de ella, por ejemplo, lo ayudaba a traducir. Y es más, le enseñaba a traducir, le enseñó a traducir. Por lo tanto, Delfina tiene un lugar muy importante en la novela. Pero también hay otro personaje que tiene un lugar muy importante, y es la otra cara de la mujer, que es justamente Lisa Lynch, que es la heroína que se parece a la heroína de las novelas que Mitre leía. Y es la mujer que va a ser la amante de Mariscal López, de Paraguay. Una irlandesa que da toda la vuelta al mundo y que en la novela aparece como fascinada por Madame Bovary. Es una mujer convertida. Entonces está la heroína de los libros, esa heroína romántica y la mujer real, atravesada por ese idealismo y atravesada por la abnegación. Entre esas dos mujeres está tironeado Mitre. Uno podría pensar que como aparecen situaciones históricas, esta sería una novela histórica. Yo creo que en todo caso aparecen situaciones de lectura, situaciones de lectura, problemáticas de lectura, situaciones de traducción. Sería más una novela de teoría literaria. Y a mí me gusta pensarla de esa manera. Sobre todo porque toda la novela está construida a partir de una teoría, que es una teoría de la literatura, de un teórico francés que hizo, desarrolló toda su carrera en Estados Unidos, que es René Girard, y que es la teoría del deseo mimético. Y estar leída toda la teoría del deseo mimético en función de la historia argentina. Aparece directamente, digamos, la teoría del deseo mimético es que en realidad... La relación con el deseo que tenemos no es de dos, sino de tres. Deseamos lo que el otro desea. Deseamos lo que es deseado por los otros. Y en ese deseo que sienten por los otros, nosotros asumimos y construimos el deseo pensando en los otros. Por lo tanto, deseamos lo que ese otro desea. Y en ese momento ese otro se convierte en nuestro enemigo o nuestro maestro. En un momento hablábamos de esa relación que puede tener Mitre con Rosas. Bueno, Mitre construye su deseo mirando a Rosas. Y a partir de ese momento, Rosas se transforma en su enemigo. Pero bueno, en definitiva, uno podría pensar que el Quijote lee las novelas de caballería y no las novelas de caballería no son sus enemigos, son sus maestros, son los maestros de Alonso Quijano. La novela está jugando así, pero claro, la historia de nuestro país también tiene ese deseo mimético. ¿A quién imita? ¿A quién imitaba? ¿Cómo se construye y cómo se pierde en ese frenesí? La novela es el único género de todos los géneros que se caracteriza por poder decir absolutamente todo y poder combinar lo que quiera. Hasta por no ser novela. Hasta romper con toda la forma de la novela. Y en esta novela, por ejemplo, hay una parte que no es nueva. La novela lo ha hecho, el género lo ha hecho y el novelar lo ha hecho también, que es incluir las referencias a todos los personajes que aparecen en la novela. Eso forma parte, no es solamente una cuestión informativa, que lo es, pero la novela también pertenece a la trama literaria. Es decir, que son piedras en el camino que tiene el lector. Y también esas piedras, según cómo las ve, pueden ser joyas. Y así como el enterrado está tropezándose con las piedras y puede hacer con las piedras algo, el lector se encuentra con piedras por delante. Todos son partes de cosas que están contando, están cargadas de historia, están cargadas de relato. Yo soy un lector. Yo como lector escribo mis lecturas y disfruto mucho de la literatura. Y siempre dije que yo vivo de la literatura desde los 20 años. Desde los 21 años vivo de la literatura. No de la literatura que escribo, sino de la que enseño. La lectura que leo. Y es... A mí me da muchísimo placer. Por lo tanto, no tengo contradicciones. O si las tengo, son contradicciones productivas. Sería injusto decir que no tengo contradicciones. Pero, digamos, mi carrera... Yo disfruto muchísimo de dar clases. Y el trabajo de dar clases y leer hace que yo pueda escribir algunas cosas. Y aparte de la ficción, de las narraciones. Y que, bueno, vaya adquiriendo algunas funciones que tienen que ver con mi trabajo docente. Y realmente lo disfruto. No lo siento como algo que me pese. Disfrutar poder estar todo el tiempo leyendo y releyendo. Y, bueno, vivir de la literatura. Eso me parece fantástico. Toda mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!